Y otro caso que me impactó mucho, un joven que fue seleccionado de Fútbol 7, José Luis Río Campos, quien fue beneficiado también con un proyecto para que pueda viajar a Brasil a competir por la selección chilena. Así que realmente también son cosas que nosotros nunca se van a conocer, pero sí beneficiamos a deportistas de elite, como en este caso este seleccionado chileno, que va a competir representando a la selección chilena y un orgullo para Curijó. Así que este es el Fútbol 7 que se va a realizar en Brasil. Somos Nóticafé. Contamos con un selecto grupo de periodistas y comunicadores para llevar la noticia en el momento oportuno a nuestras plataformas digitales. Nóticafé. El aroma de cada día.